Radiotaxi retiró su propuesta del cierre nocturno para poder negociar con el ayuntamiento un incremento de las tarifas que debían entrar en vigor el pasado 1 de enero. Ahora, tras el acuerdo del gobierno local de aprobar el 4,10% en el pleno de este mes, los taxistas consideran que estas negociaciones solo han servido para retrasar al máximo una mala propuesta. La asociación asegura que este incremento es insuficiente ya que solo el combustible ha subido un 14%. Por ello, al colectivo estudiará reestructurar el servicio nocturno de Radiotaxi y adecuarlo al aumento de tarifas que provocarán una demora en la instalación del sistema de gestión de flotas GPS. Además, la asociación no confía en los resultados del plan estratégico que el ayuntamiento ha propuesto para determinar las necesidades reales del sector.